¿Y qué creen en Puebla? Oh, oh Dios, dicen algunos, ¿no? Bueno, no, ya habemos gobernador en Puebla. Ahí está nuestro compañero y amigo Álvaro Ramírez, reportero desde Puebla. José Antonio Gali Fallad ya rindió protesta. Álvaro Ramírez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, tardes, Eduardo. Buenas tardes por auditorio. Pues él finalmente se da el cambio del titular del Ministerio Ejecutivo de Puebla con un mero gobernador que será, por muchas razones, algunas políticas, otras lógicas, un mero encargado de despacho de Casa Puebla, que es la sede y además domicilio del gobernador en turno. José Antonio Gali Fallad, quien llegó por una alianza, aunque él no tiene ninguna militancia partidista, pero una alianza que encabezó el Partido Acción Nacional, finalmente rinde protesta en un acto, déjame decírtelo y describírtelo como lo viví, lleno de confusiones. Porque no sabemos, en especial yo, no sé si asistí este mediodía al auditorio metropolitano de esta capital, que es en realidad un municipio conurbano San Andrés Cholula, no sé si asistí al séptimo informe de Moreno Valle, al destape de su esposa Marta Erika Alonso, una vez más como candidata del PAN al 2018, o si asistí finalmente a la rendición de protesta de Tony Gali. Y te lo pongo así porque Tony Gali comienza su alocución en esta sesión solemne del Congreso del Estado del Cambio del Titular del Poder Ejecutivo con un agradecimiento prácticamente de inmediato a Moreno Valle, hasta lo hace pararse de su lugar, de su asiento. Le agradece por los consejos luminosos que le ha dado en el andar de la política. Agradece también a la esposa Marta Erika Alonso Hidalgo, quien ha sido reiteradamente señalada como la mejor carta de acción nacional para la competencia electoral de 2018. Como que ahora ya son las familias emperadoras, ¿no? Que quieren preservar los cotos de poder. Así está ocurriendo en Puebla, que en realidad lo que vemos hoy también es la inauguración del maximato. Se acabó el gobierno de Moreno Valle, pero hoy se inaugura la continuidad del gobierno de Moreno Valle por muchos sentidos. El mismo Tony Gali, como le llaman Tony, un tipo además al que le gusta cantar en las fiestas y lo hace de manera pésima, pero pues nadie se lo dice como aquel cuento del traje del emperador. Bueno, Tony después arranca con su discurso recitando todas las cifras de los supuestos logros de Rafael Moreno Valle. Por eso te digo que no sé si se trataba del séptimo informe de Moreno Valle que ya ha dado por Tony Gali y después receta toda una larga lista de las promesas que tiene. Y finalmente, sí, en un asomo o en un intento de deslindarse de lo que en Puebla conocemos como el moreno vallismo, al final convoca a los poblanos a tener una Puebla en la que cabemos todos, incluyente, plural, que respete los derechos humanos, que combata la violencia contra las mujeres, que se genere seguridad, todos los pendientes que de una u otra forma dejó Moreno Valle al irse ahora en busca ya de tiempo completo a la candidatura presidencial de su partido Acción Nacional en un acto en el que vinieron 17 gobernadores, pues algunos invitados especiales, algunas figuras nacionales, en fin. Pero se da así el cambio del titular del Poder Ejecutivo, Eduardo, con este tufo a que se va, pero no se va a ir Rafael Moreno Valle. O sea, como los tiempos de la Secretaría de Gobernación, ¿no? No se ve, pero se siente. Sí, fíjate que aquí la Casa Puebla está en la zona de Los Fuertes, y entonces Moreno Valle, su casa personal particular, está en una colonia o en un club que se llama Club de Gol Las Fuentes. De ahí que ahora el imaginario poblano ha parafraseado aquella frase que describía a Plutarco Elías Calles en su época del maximato, del que el presidente vive ahí y el que manda vive enfrente, pues ahora aquí en Puebla tenemos el gobernador vive en Los Fuertes, pero el que manda vive en Las Fuentes. Sí, y jugando golf además, ¿no? Oye, ¿qué se dijo o no se dijo nada del endeudamiento que deja Rafael Moreno Valle del estado de Puebla? Más de ciento cincuenta mil millones de pesos, dicen algunos, y la Auditoría Superior de la Federación habla de setecientos cincuenta mil millones de pesos. ¿Qué? ¿Se comentó algo? Pues lo que dice el gobernador, porque se le comentó sobre el tema, dice que hay una confusión en las cifras que se han publicado, pero él sigue sosteniendo que en su mandato solamente hay una deuda de poco más de los mil seiscientos millones de pesos. Él siempre ha sostenido y con eso se ha promocionado de que todo lo que ha hecho un pueblo lo hizo sin pedir un peso prestado. Aquí hay una cosa elemental, efectivamente no puede estirar la mano, a un banco y solicitar un crédito. Lo que hizo fue construir todo lo que construyó a través de los proyectos de prestación de servicio, para ponérselo a la gente en términos coloquiales. No pidió prestado, pero todo lo pidió fiado. Y ahora lo debemos todos. De ahí las diferencias de las cifras, que son finalmente tecnicismos. Los investigadores de la UAP, uno en especial, los de la Ibero, están hablando de un monto de ciento cincuenta mil millones de pesos, la deuda más grande en la historia de Puebla, más grande para una entidad en la historia de México. Eso nos está dejando el señor presidencial de Moreno Valle. Bueno, pues por lo pronto habemos gobernador en Puebla, ¿no? Y como bien dices, el que manda no vive en el fuerte, vive en la fuente. Exactamente, exactamente. Bien, muchísimas gracias, Álvaro Ramírez, por la información y sobre todo por tus comentarios. Gracias, Eduardo. Buenas tardes. Desde Puebla, Álvaro Ramírez, reportándonos, colaborador del periódico El Punto Crítico y de este espacio, ni más ni menos que el séptimo informe de gobierno de Rafael Moreno Valle y la asunción del nuevo mandato.